Un grave accidente se presentó en la madrugada del domingo, cuando un vehículo que se desplazaba al parecer a gran velocidad, arrolló a dos jóvenes, que en ese momento cruzaba la avenida de los estudiantes. Como resultado de este hecho, falleció de manera instantánea Juan David Martínez Mejía de 30 años de edad, de igual manera su amigo quedó gravemente herido. Estaban en grupo según se conoció, el caso se habría presentado al promediarlas. 5 y 30 de la madrugada de la mañana, cuando cuatro jóvenes se desplazaban desde el sector de Maridiaz por la carrera 32a, cuando llegaron al cruce con la calle 20, avenida de los estudiantes, al parecer Martínez Mejía se adelantó e intentó junto a su amigo atravesar la calle, a su vez dos. Sus compañeros se quedaron esperando sobre el andén, ellos fueron testigos cuando el carro los arrolló. Cruzaron la calle se presume que los dos hombres cruzaron la calle sin tener precaución, en ese momento se trasladaba un carro en sentido norte-sur el cual los atropelló de manera violenta. Vecinos del sector expresaron que fue un golpe fuerte y seco, y que un carro aceleró aún más fuerte huyendo con rumbo desconocido del sitio de los hechos, dejando abandonadas a las víctimas. A su vez, luego de unos momentos escuchó la voz de una mujer que desesperadamente pedía ayuda, mientras dos personas yacían en la mitad de la vía, una de ellas sin vida y el otro mal herido. Llevado al hospital, nos asustamos porque llegaron varias ambulancias, también había muchos policías, buscaban al conductor que atropelló a estas personas pero se escapó, dijo uno de los testigos. Debido a los fuertes golpes, Juan David Martínez Mejía murió de manera inmediata, a su vez su amigo fue trasladado hasta el hospital civil donde su pronóstico es reservado. Levantamiento agentes de la Secretaría de Tránsito de Pasto con funciones de policía judicial, fueron los encargados de realizar la inspección del sitio. Y el levantamiento del cadáver, el cual fue llevado hasta las instalaciones de medicina legal, donde le practicaron la necropsia y se estableció su plena identidad. Investigación de igual manera, agentes reguladores de tránsito en Pasto, se encargaron de elaborar el croquis. A su vez, se analizan los videos de las cámaras de seguridad instaladas en el sitio para determinar quién es el conductor que arrolló a estas personas y si existe alguna responsabilidad de parte de esta persona o fue una imprudencia de parte de los peatones, ya estaría reconocido carro extraoficialmente se conoció que el automotor ya estaría reconocido y que es buscado por las autoridades, de igual manera se trata de establecer quién lo conducía. También, los resultados de la autopsia determinarán si la persona que perdió la vida se encontraba en estado de embriaguez. Estaba a dos cuadras de su casa, Juan David Martínez Mejía era un reconocido chef de la capital de Nariño y laboraba en un exclusivo restaurante de esta ciudad. Se conoció que vivía en el conjunto de apartamentos Bosque de San Remo, sobre la carrera 34 con calle 20 a dos cuadras del sitio del siniestro.